Lucas, tenemos que hablar. ¿He visto el vídeo? ¿Qué vídeo? ¿Por qué tienes una pistola? Pues es que llevo dos días que no sé nada de él. Y es raro. No te vas. ¿Qué pasa, joder? Lucas, no te vas. Si quieres volver a ver a tu hijo con vida, hace exactamente lo que te diga. Sígueme. Esta noche vas a tener que ir a comisaría. Y dirás exactamente lo que yo te diga. Cuando alguien está mintiendo, se está inventando algo, suele mirar arriba a la izquierda. Eso, puta madre. ¿Qué clase de película te has montado? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? No te vas a ir. No te vas a‑ ¿Alguien? No te vas a ir. Gracias.